Oh Jesús, Tú eres mi luz, aleluya, aleluya. Oh Jesús, Tú eres mi luz, Tú eres verdad y vida. Tú el camino, Tú la verdad, Cristo Tú eres la vida. Caminando detrás de Ti, te seguiré por siempre. Oh Jesús, Tú eres mi luz, aleluya, aleluya. Oh Jesús, Tú eres mi luz, Tú eres verdad y vida. Oh Jesús, Tú eres mi luz, aleluya. Hoy día 4 de abril, recordamos la muerte, el tránsito de San Francisco Marto. Según el testimonio de su papá que lo vio morir, que él murió, Francisquito, con una gran sonrisa. Cumplió Nuestra Señora la promesa de venir a buscarlo. Hoy día 4 de abril, celebramos esa fecha. Y el santuario avisa la presencia de los siguientes grupos. Grupo Fray José Manuel Ortega, de Colombia. Colegio Sacerdotal de Navarra, de diferentes países. Esclavas carmelitas de la Sagrada Familia, de España. Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Murcia, de la diócesis de Cartagena, España. Parroquia Quintanar del Rey, de la diócesis de Cuenca, España. Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo, de la diócesis de Getafe, España. Grupo de Matrimonios Nuestra Señora de la Paz, de Villena, diócesis de Orihuela, Alicante, España. Grupo del Padre Alejandro Ruiz, de la diócesis de Pamplona y Tudela, España. Grupo del Padre Miguel Guerra, de México. Grupo del Padre José Héctor González, de Chitré, Panamá. Parroquia Santo Tomé de Toledo, Parroquia Nuestra Señora de la Iniesta, de Paterna y Parroquia de Medina, Sidonia. Preside la Eucaristía el Padre Alejandro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar con dignidad estos salados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Faz a los hombres! ¡Faz a los hombres que ama el Señor! Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! Y en la tierra paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! Y en la tierra paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! Oremos. Oh Dios que has reunido pueblos diversos en la confesión de Tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis, y de quien renegasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y perdisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe, que viene por medio de él, ha restituido completamente la salud, a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo que hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borre vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios, y envíe a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés, el Señor, Dios vuestro, hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres cuando le dijo a Abraham, En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo enviará en primer lugar. A vosotros para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, Dios nuestro, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima, propicia de la Pascua, cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables unió con nueva alianza, lucharon vida y muerte en singular batalla. y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino? María en la mañana, a mí, Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua, primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda, rey vencedora, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me resulta un enorme honor el poder presidir esta Eucaristía en la capelínea de las apariciones, en la capillita de las apariciones. Lo primero de todo, antes de que se me olvide, destacar a aquellas personas procedentes de México que estáis terminando vuestros 33 días de consagración al Inmaculado Corazón de María. Así me lo ha pedido vuestro padre, el padre Miguel, que me ha acompañado y que además me ha ayudado también con la humilía, porque le he pedido que me aclare un asunto y luego entenderéis por qué. Así que lo primero, enhorabuena. Es lo que la Virgen, María la Virgen de Fátima, nos pedía, que nos consagrásemos a su corazón inmaculado. Así lo hizo el Papa Juan Pablo II en 1984 para todo el mundo. Y así es, como muchos errores políticos pues se vinieron abajo precisamente con esta consagración y sigamos rezando. Lo primero, por la conversión de cada uno de nosotros, por la mía, por la de todos mis compañeros, que solíamos decir. En la primera lectura que hemos escuchado, que una señora ha venido aquí y la ha leído perfectamente, Pedro explica a la multitud que han errado el tiro, que han juzgado erróneamente y han juzgado a Jesús de Nazaret desde su ignorancia, dice Pedro. Y esto concuerda también con lo que también nos dice Jesús de Nazaret en la cruz. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Hay una ignorancia que nos lleva a equivocarnos de una manera grande. Pedro también da en el tiro cuando dice que esa ignorancia, ese error, procede de que en realidad han desconocido la Sagrada Escritura. Si hubiesen conocido estos judíos que juzgaron a Jesús la verdadera Sagrada Escritura hubiesen comprendido que Jesús tenía que padecer todo esto para poder salvarnos y rescatarnos y resucitarnos. Pues bien, cuando desconocemos la Sagrada Escritura, entonces no nos tomamos en serio tampoco a la propia Iglesia, a su magisterio, el Papa, a los obispos, y entonces empezamos a dejar de lado cosas y a relativizar demasiadas cosas, de tal modo que vamos perdiendo poco a poco la gracia que el Señor nos otorga y cuando no atendemos a la Sagrada Escritura y no atendemos a la gracia de Dios es entonces cuando caemos en esa peligrosa ignorancia, esa peligrosa ignorancia y cuando alguien ignora y no conoce al Señor entonces se imagina cosas y como estamos, somos seres humanos, buscamos al Señor donde quizás no está y un drogadicto busca al Señor en la droga y alguien que es alcohólico lo busca en el alcohol. No dejamos de buscar al Señor, lo que pasa es que erramos el tiro porque en realidad andamos en esa peligrosa ignorancia. cuando estamos en esa ignorancia lo digo porque es peligrosa porque en el fondo nosotros seres humanos no paramos de vivir, de pensar, de sentir y por lo tanto nuestra imaginación continúa y nuestra imaginación nos lleva también a errar tiros de tal modo que los judíos en tiempos de Jesús al desconocer la Sagrada Escritura al alejarse de la gracia de Dios es verdad que todavía Cristo no había resucitado no podían tener esa gracia de Dios pero vivían en una mayor ignorancia y por lo tanto ¿qué esperaban del Mesías? ¿que los rescatase de un modo militar? Oye, véngame de estos romanos que, bueno, pues que no me gustan ¿no? y haz que yo ahora pueda vivir mejor y pueda... Buscaban eso en el Señor no buscaban una conversión de corazón no buscaban no sabían o no entendían que lo que verdaderamente les ataba y les esclavizaba no eran los romanos eran su propio pecado así la imaginación les llevaba y les conducía a terrenos peligrosos y un tanto disparatados nosotros si también nos alejamos de la Sagrada Escritura y de la gracia de Dios al final nosotros iremos poco a poco haciéndonos con nuestra imaginación nuestro propio Dios de tal modo que ese Dios o casualidad es un Dios que aplaude y me sonríe continuamente que aplaude todo lo que hago y que por lo tanto justifica todo lo que hago justifica mi mediocridad aquí está el asunto al no profundizar en esa Sagrada Escritura al no buscar la oración y los sacramentos es entonces cuando en esa mediocridad pues me imagino a un Jesús que es totalmente sonriente y súper complaciente conmigo ya os digo me aplaude todo lo que hago y todo lo que no hago todo el bien que no hago también porque es muy sonriente es muy alegre y ya está le preguntaba el padre Miguel nos reíamos un poco le decía padre Miguel en España cuando yo era muy pequeño yo tengo 40 años cuando yo era muy pequeño había unos dibujos animados que eran los osos amorosos y le pregunto padre le suenan que sacaban arcoiris de la tripa y me decía sí en México se llamaban los ositos cariñositos ¿verdad? así nos imaginamos a veces a Jesús como un osito cariñosito como un oso amoroso que me aplaude todo lo que hago y que va así total si yo soy buena persona ¿qué más da? y no me igual no hago el bien que debiera hacer y no me sacrifico y no me entrego del todo pero hombre que Dios es complaciente conmigo continuamente ¿no? y sí es verdad Jesús es muy alegre y Jesús es muy sonriente y ha resucitado por supuesto pero no es un oso amoroso no es un osito cariñosito Jesús de Nazaret es también santísimo y justísimo y Jesús de Nazaret en esa cruz se entregó de una manera plena sufriendo todo tipo de violencias y cuando algo era injusto elevaba el tono de voz y si se tenía que enfadar contra el mal se enfadaba ¿por qué? porque es el santísimo obviamente Jesús de Nazaret no va a estar aplaudiendo mi pereza Jesús de Nazaret no va a aplaudir mi falta de entrega Jesús de Nazaret lo que sí que va a aplaudir va a ser mi arrepentimiento y mi humildad de tal modo que por supuesto él va a darme un abrazo siempre pero también me va a decir la verdad y me va a animar a que le siga mejor tuve a un profesor estupendo en el seminario y la verdad es que ahora lo han hecho obispo obispo de Palencia si se entera de que esto está grabándose en internet el pobre se va a llevar mucha vergüenza pero es así y él decía que Jesús de Nazaret no es aquel o mejor dicho decía cuando nosotros caemos en el pecado nos embarramos hasta entonces el diablo no está diciendo sí, vente por aquí vente por aquí que no pasa nada no exageres entra por aquí y cuando caemos es entonces cuando nos dice ves como eres un desastre es que no puedo contigo que asco me das Jesús de Nazaret hasta entonces nos está diciendo no vayas por ahí que te vas a caer te vas a embarrar y cuando caemos llega Jesús para decirnos te lo dije no llega Jesús para coger para agarrarnos para darnos un abrazo para mancharse con nuestro propio barro darnos un abrazo y decir tranquilo estoy aquí te quiero tú y yo vamos a salir juntos de aquí adelante ánimo pero necesitamos la Sagrada Escritura la oración los sacramentos para darnos cuenta de esto y para descubrir que ese Jesús sonriente y alegre me está esperando con los brazos abiertos pero me quiere rescatar y me quiere animar a ir adelante y a no conformarme con mi mediocridad a no decir va si yo ya he ido a Fátima que santo soy no ya he ido a Fátima continúa adelante adelante volvamos de nuevo a él y reconciliémonos con él muchos lo habéis hecho ya otros estoy seguro que necesitáis un poquito de empujón tenemos una capilla de la reconciliación para reconciliarnos con el Señor para descubrir el sacramento de la gracia de la reconciliación del Señor el Señor nos da muchas opciones y nos lo pone muy fácil adelante hermanos dejémonos abrazar y rescatar de nuevo por nuestro Señor Jesucristo él nos quiere santos no osos amorosos no ositos cariñositos nos quiere verdaderos cristianos capaces de entregarse capaces de ir a la cruz y de nuevo a la resurrección y de cuando nos caigamos volvernos a dejar rescatar por él me voy a confesar siempre de lo mismo sí sí es que total si es para confesarme siempre de lo mismo precisamente por eso confiésate siempre de lo mismo déjate rescatar una y un millón de veces por Jesucristo por supuesto ahí está la santidad ahí está el arrepentimiento y ahí está tu humildad y no te preocupes que Dios con su gracia ya irá actuando los demás te lo irán notando adelante hermanos dejémonos rescatar por ese Dios que nos ama con inmensa locura y que está dispuesto a sacrificarse en todo por nosotros así sea gracias 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 Gracias. En este día santísimo en que la potencia del Espíritu nos crea como hombres nuevos a imagen del Señor resucitado y hace de todos nosotros un pueblo santo, elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección. Roguemos al Señor. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu. Roguemos al Señor. Por toda la humanidad que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos. Roguemos al Señor. Por nuestras familias que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva, con los pobres y los que sufren. Roguemos al Señor. Por todas las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Roguemos al Señor. Por todos los peregrinos que hoy están visitando el Santuario de Fátima, por todos aquellos que no han podido venir, roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que se encuentran en la enfermedad o se puedan sentir solas, roguemos al Señor. Padre, que en la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón no se atreve a esperar. Concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras, con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre María, gracia plena, dominus tecum. Padre María, gracia plena, bendita tu y mulieribus, et benedictus brutus ventris tu y Jesús. Padre María, gracia plena, bendita 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 tu y Jesús. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la banda y la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe Señor en tu bondad las ofrendas que te presentamos con gratitud, por los nuevos bautizados y para apresurar la ayuda del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 eres el Señor, Dios del universo. Santo, 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 ¡Oh sana en el cielo! ¡Oh sana en el cielo! Santo eres, en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y estamos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de la alianza. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Viva nuestro reino, y el poder y la gloria son siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad, como lo permite la Iglesia, pueden optar por la comunión en la mano, la comunión en la boca. Los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación vamos a hacer la oración sobre los objetos religiosos para que los tengáis bien dispuestos y en alto. Es importante. Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Antes de despedirnos de la capelina, el Padre Alejandro nos va a consagrar al corazón de María, ya en vísperas del primer sábado del mes de abril, respondiendo al pedido de Nuestra Señora. Antes de esto los invito esta noche, 21 y 30, para el Rosario Internacional. Hoy día jueves para el Santuario de Fátima, también es un día eucarístico, un día sacerdotal, por tanto después del Rosario Internacional se hace un momento de adoración y procesión acompañando al Santísimo Sacramento. Quisiera terminar, agradecer enormemente a las hermanas de la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo que han acompañado prácticamente estos días de la octava con los cantos, con la animación de la misa. Así que infinitas gracias. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar el amor y la salvación a todos los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad. A quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Un segundito, por favor. Les pido disculpas. Me han preguntado, mañana hay gente que viaja temprano, peregrinos que viajan temprano. Mañana está anunciada una misa en español aquí en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, seis y media de la mañana. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días